Susana Marley, conocida como Mamatara o Mamagrande, y Ruthwell Rosales, son dos líderes de las comunidades mezquitas del Caribe Norte de Nicaragua que se refugiaron en Costa Rica para escapar de la violencia armada de los colonos. Iván Olivares nos cuenta la historia. Susana Marley y Ruthwell Rosales son líderes mezquitos. Ellos son originarios de las comunidades de Tuillabra y Huánquemayá, ubicados en Cabo Gracias, Adiós y Puerto Cabezas. Están refugiados en Costa Rica desde finales de 2021. Huyen de la violencia de los colonos contra los indígenas que sigue cobrando víctimas en la impunidad. Si hablamos desde que comenzó esta situación hasta esta altura, en total son como 65, pero últimamente yo solamente te doy un reflejo de los últimos acontecimientos, que son como 22, pero en su totalidad son 65. Y a los pueblos indígenas, ¿quién nos va a defender? Solo Dios. Y estamos en nuestras propias tierras. ¿Por qué nos hace eso? Somos humanos, somos hijos de Dios. Ahora mismo hay un pueblo, hay un pueblo que está de rodillas clamando al Señor para que desaloje nuestras tierras indígenas y que haga el saneamiento de las tierras indígenas para que las familias puedan unirse, sembrar en paz y tener excedente para comprar útiles escolares a los niños, vivienda, salud. Los grupos de derechos humanos hacen lo que pueden, que en este caso es documentar la tragedia. Esa opresión te diría etnocidio. Es un etnocidio sistemático y paulatino. Nosotros estamos documentando denunciar lo que está sucediendo en esos territorios. Detrás de la violencia hay grupos con poder que intentan apropiarse de los recursos naturales de estas comunidades. Lamentablemente las políticas gubernamentales y el modelo neoextractivista que se estableció para la costa caribe del país es un modelo de saqueo y despojo de los bienes y servicios ambientales y naturales que se encuentran en esos territorios y que forman parte de la vida de las comunidades indígenas y por ende de la vida de las comunidades misquitas que se encuentran al norte del país. El régimen Ortega desde que llegó al poder implementó una política pública respecto a las comunidades indígenas de la cohabitación, que no es más que una expresión opresora, una institución que llegó a limitar, a restringir los derechos de las comunidades indígenas. Ya las comunidades se estaban enfrentando a lo que era la expoliación de los recursos naturales. Los misquitos reclaman al gobierno por el cierre del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la costa atlántica de Nicaragua, CEDJUKAN. CEDJUKAN es la organización o la institución de derechos humanos que estaba muy cerca con el pueblo oprimido, con el pueblo donde el territorio ha sido usurpado, que somos las comunidades indígenas que somos los más marginados, discriminados en la costa atlántica, en el Caribe Norte y Sur. Ya es cuestión de que no tienen apoyo, no tienen organizaciones que les brinden ayuda humanitaria o al menos esas necesidades mínimas que cubren algunas de estas organizaciones a algunas personas. Entonces no tienen apoyo a organizaciones, no tienen cómo sembrar, están en abandono total por el Estado y están muriéndose de hambre. Ellos están muriendo. Pudo haber cerrado CEDJUKAN, pero ahora hay más CEDJUKAN en cada mujer, en cada madre de familia, en cada madre mezquita indígena. Ha nacido más la voz, la voz que denuncia la violación a nuestros derechos humanos. Al salir de Nicaragua, algunos rumbo a Honduras, otros hacia Costa Rica, pusieron sus vidas a salvo, pero desde el exilio están preocupados por los que dejaron atrás, así como por resolver su día a día. Con nosotros se cruzaron al exilio 25 madres indígenas mezquitos, que salieron de sus territorios con sus hijos porque no pueden sembrar lo suficiente, se estaban muriendo de hambre y hay un desempleo casi total en las comunidades, casi total. Mi situación, como acaba de venir, por falta de papeles, no he podido trabajar, hasta el momento no he tenido ningún trabajo y estoy pasando dificultades. Inclusive ahorita, por ejemplo, para el pobre alquiler no tengo y ya prácticamente el dueño ya me voy a ir en todo ese aloje del cuarto, pero yo estoy triste, pero ahí estamos luchando a ver qué se hace. Ellas hoy iban a estar con ustedes acá, pero ayer no chambearon. O sea que aquí están haciendo, lavando, planchando, limpiando casas, limpieza general, limpieza de inodoros. Si contratan, si consiguen, entonces ellos tienen para el pasaje. No podemos hablar de un cambio en la situación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, ni específicamente en las comunidades mezquitas, si no hay un cambio político en el país y en el nivel central. Y eso pasa precisamente por salir de la dictadura de Ortega Murillo. Mientras esté el gobierno del Frente Sandinista es prácticamente imposible, porque ellos hacen y se hacen a su gusto, ellos otorgan permiso a mineros artesanales arbitrariamente, ellos permiten que haya una invasión a las tierras de estos indígenas, es decir que hay una ley que prohíbe eso, que ni siquiera el gobierno puede intervenir sin antes consultar a las comunidades indígenas, algo hicieron gobiernos paralelos para justificarse. Mamatara es un hombre muy grande para la comunidad indígena. Susana Marley, Mamatara, denuncia la agresión que sufre su pueblo. Nos matan con armas de guerra y eso no es justo y yo clamo al Señor, desalmados si nosotros estamos en nuestras propias tierras. Soy misquita y yo tengo que denunciar este hecho. Ahora mismo muchas familias, 750 familias están en la intemperie. Ustedes creen que ese es justo, enfermos los niños, ancianos con hambre, sin techo, porque en sus casas fueron quemados, desalmados, pero un día Dios le va a tomar el control de sus vidas. Gracias por ver este video. Con tu sintonía podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.